Y así se escuchan los cuatro de México Y ahí te vamos, San Mateo Tuluchi, Buenavista y Rancho Viejo Para la raza de Santa Rosa, que es la hueca, Santiago Naranjas y Santa María Asunción Música Para la gente bonita de San Martín Pérez, San Martín Durazno, Coicollán de las Flores Y ánimo mi tiende, huy, 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 arriba ese ánimo Pasando a saludar a los amigos de allá de Tres Jocotes, Venezuela También la gente de Santa María Tintú Y vamos con todo, cuatro de México Un saludo especial para la gente de Putla de Guerrero, Oaxaca Allá en Mesones, Santa María Matitlán Por allá para San José Peñapieta, yo soy yo Y Santa Cruz, yo son tica, échale compadre Uy, 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 uy Y también para Santiago del Río, San Francisco Higo, San Miguel Aguacate ¡Ánimo pariente! ¡Ánimo pariente!